El cargo de Contralor General ha sido a lo largo de la historia de nuestro país uno de los más polémicos y a la vez más deseados porque es la persona encargada de controlar el buen uso de los recursos públicos. Polémico porque todos los presidentes desde que retornamos a democracia han buscado siempre uno que responda a sus intereses y de esa manera les permita hacer y deshacer y deseado porque siempre ha representado para quien lo llega a ostentar una enorme oportunidad para generar beneficios personales no para todos nosotros. Basta revisar la historia y vamos a ver que los contralores siempre eran individuos afines, personal o ideológicamente el presidente de turno. Tuvimos a un Marcelo Merlo con León Férez Cordero, tuvimos a un Osvaldo Molestina con Rodrigo Borja a un Juan Carlos Faiduti con Cic Turamballén y a un Fernando Rosero con Abdalabuca. Y es que por la forma como se elegía al contralor, donde el presidente tenía que enviar una terna con nombres, por supuesto eran amigos de él o conocidos de él, al Congreso para que ellos elijan con las dos terceras partes de los miembros de los diputados, habían los cabildeos de rigor, peleas por aquí, la danza de los millones, que te ofrezco contratos con informes de auditoría limpios, después de todo este toma y daca, lleva y trae, elegían a uno de los hombres más poderosos del país. El perfil del contralor ideal debía ser de una persona sin afilación política, de hoja de vida intachable, de una actividad probada, comprobada y por supuesto con la experiencia para ejercer el cargo. Creo que nunca tuvimos a una persona con ese perfil y literalmente al final siempre se puso al ratón a cuidar al queso. Con todas estas experiencias fallidas que le costaron, que nos costaron miles de millones de dólares a lo largo del tiempo, el presidente Correa convocó a una consulta popular para llamar a una asamblea constituyente que luego elaboraría una constitución y a la vez esta constitución fue la que creó o ordenaba crear el cuarto poder, el poder de transparencia y control social. Este nuevo poder estaba conformado por el Consejo de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. A su vez, el Consejo de Participación Ciudadana debía crear la comisión para, a través de un concurso de méritos y oposición, elegir al Contralor General del Estado. Por supuesto, esta era una de las atribuciones de este nuevo poder, que lo que buscaba era darle poder a los ciudadanos de a pie, a ustedes, a mí, para poder ejercer un control sobre los funcionarios públicos, sean elegidos por votación popular o designados, a través de los diferentes instrumentos por el mismo poder establecidos. El primer Contralor electo por el nuevo Consejo de Participación Ciudadana fue Carlos Pollitt, allá en el año 2012, y se volvió a postular para el concurso en el año 2017. Los ganó los dos, los ganó con sobra de merecimientos, con calificaciones cercanas al 100 sobre 100. Previamente, en el año 2007, ya Pollitt había sido designado Contralor, pero se lo eligió por la modalidad anterior, en la que el Congreso enviaba una terna al presidente de la República, el presidente escogía de esa terna. Siempre quisieron vincular a Pollitt con el presidente Correa, diciendo que era su amigo, que era partidario de la Revolución Ciudadana. Y se olvidan o no mencionan que este señor era hombre fuerte de Lucio Gutiérrez, fue ministro, gobernador del gobierno de Gutiérrez, y Correa siempre ha sido opositor de Lucio Gutiérrez. Fue parte, de hecho, del grupo de los forajidos que sacó del poder a Gutiérrez. De Pollitt pasamos al siguiente Contralor, ese que nunca fue, porque la figura de Contralor subrogante no existe. Ese que fue usado como una poderosa arma de persecución por Lenín Moreno contra sus ex-covidiarios y ex-compañeros de la Revolución Ciudadana. Ese que rompió el documento en el que le notificaban que estaba cesado en el cargo. Ese que le metió la mano a las últimas elecciones presidenciales, tratando de impedir a toda costa que la Revolución Ciudadana participe. Ese que debe ser el único caso de un Contralor del Estado que se sentó en la mesa de negociaciones con los indígenas en octubre de 2019. Ese al que Julio César Trujillo ratificó en el cargo cuando había descabezado a todas las demás instituciones. Ese al que en el año 2020 el bloque de Creo no apoyó el juicio político en su contra. Creo Guillermo Lazo. Así es, Guillermo Lazo es cómplice de la corrupción de Pablo Seño. Volviendo al Consejo de Participación Ciudadana, el primero se posesionó en marzo de 2010 con estos siete consejeros elegidos por concurso de méritos y oposición. Pero en el año 2018, a través de la consulta mañosa de Lenín Moreno, una de las preguntas era de que si estábamos de acuerdo con la reestructuración de ese consejo, que se designe un consejo transitorio y que posteriormente podamos elegir en las urnas a los nuevos consejeros. Por supuesto, con las preguntas carnadas, el sí ganó. Y Lenín Moreno manda una terna con siete nombres, siete personas, cuyo requisito principal para ser parte de esa terna era ser odiador de Rafael Correa. Vamos a las urnas, elegimos a los consejeros. Estos son posesionados en junio de 2019 por el Congreso, pero se conforma una mayoría que no le gustó al poder y lo que hacen es, mediante juicio político, destituir a Carlos Tuárez, Victoria Sintonio, Walter Gómez y Carmen Chalá. Todos ellos correístas. El fin de Moreno y de Lazo era no tener consejo de participación ciudadana o, si había consejo, tener el control de él. Desde junio de 2021 ejerce la presidencia del Consejo Sofía Almeida y ella debería estar en funciones o debe estar en funciones hasta junio de 2023. Pero la semana pasada vimos cómo el consejero Hernán Ulloa, hombre cercano a Guillermo Lazo, con la fuerza policial, se toma las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana a la fuerza. Esto solo revela el interés que tiene Guillermo Lazo de establecer una dictadura para poder aplicar su modelo neoliberal sin el más mínimo control, porque justamente ahora quiere vender, regalar todos nuestros activos, lo que nos costó construir y quiere hacerlo sin que nosotros lo hayamos autorizado y limpiándose la nalga literalmente con la Constitución. Hemos escuchado muchas veces que el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer porque no ha funcionado, no cumplió su rol, su función. Pero si esa es la causa, pues deberían desaparecer todas las funciones del Estado, no deberíamos tener por ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, ni electoral. No, porque no ha funcionado. Como toda institución no es perfecta y hay muchas cosas que se pueden y se deben mejorar, entre otras cosas mejorar los filtros para que lleguen los mejores candidatos, los más idóneos y que entre esos se escoja al mejor. Tratar de blindar al Consejo de las presiones políticas, de las injerencias políticas. Y también es importante que haya una campaña de información, de comunicación efectiva, para que los ciudadanos conozcamos los instrumentos de los que disponemos, los que este poder pone en nuestras manos para que ejerzamos un verdadero control ciudadano. Desaparecer el Consejo de la Participación Ciudadana sería un retroceso terrible, gigante. Y es lo que han buscado, es lo que siguen buscando. Y si no lo pueden desaparecer, buscarán echarle mano. En resumidas cuentas, el problema no son las instituciones, no es la Constitución, son las personas que llegan. Lo que debemos tratar es de que lleguen las personas idóneas a ocupar esos cargos, para que al fin y de una vez por todas se cumpla eso de que deben llegar los mejores hombres y las mejores mujeres. Espero tus comentarios y te pido que también te suscribas al canal y que le des clic a la campanita para que recibas notificaciones de nuevas entregas. Nos vemos. Gracias por seguirnos. No olvides suscribirte a nuestro canal y comparte esta noticia a tus contactos. Recuerda, no te quedes con esta información. Difúndela.